Así es, bueno, vamos a complacer con la Primicia Metro, grabando para aquí mi compadre gringo. Primicia. Lo nuevecito, Primicia para todo el Perú y el mundo. En la voz de Larguín Torres y Orteza Los Tigres. Para que lo escuchen, vamos a hacer la capela, ¿le parece un poquito? Es una nueva canción, como les repito, la escribí en plena pandemia, donde no hacíamos nada, pues, estábamos ahí con la música. Una fotito, a ver, subo por acá, señorita, cuida por eso. Ahí está, fotito por aquí. Y dice. ¿Qué pasa que no puedo dejar de pensar en ti? Vivir es un martirio, ¿por qué no estás junto a mí? Tu engaño y tu partida, es antes, lastimó mi corazón. Pero en mi mente está, tu sonrisa y tu mirar. ¿Cómo dice? Cantamos. Yo, te sigo amando. Yo, no puedo más. ¿Cómo dice? En el amor a veces ganas. ¿Sí o no? A veces pierdes como yo. Díselo. Yo, te sigo amando. Yo, no puedo más. En el amor a veces ganas. A veces pierdes como yo. Con mucho cariño para ti. Te concentro, Miguelito. Salud de producciones. Recibe esta primicia. Lo nuevo, nuevo. Lo más reciente. De Luis Torres, el que se los tigres presenta. Te sigo, te sigo amando. Empieza a abrazar. Bien negante. Es la esquina de Chilayo. Para la familia de Santa María. Con mucho cariño. Por favor. ¿Qué pasa? Que no puedo dejar de pensar en ti. Mi vida es un martirio. ¿Por qué no estás junto a mí? Tu engaño y tu partida. Me escupo en mi corazón. Pero en mi mente está. Tu sonrisa y tu mirada. Yo, te sigo amando. Y yo, te sigo amando. Y yo, te sigo amando. En el amor a veces gana. A veces pierde como yo. Yo, te sigo amando. Y yo, no puedo más. En el amor a veces gana. A veces pierde como yo. Yo, te sigo amando. Pero en el amor. En el amor a veces se gana. En el amor a veces se pierde. Como perdí yo. Como perdí yo. ¿Qué pasa? Que no puedo dejar de pensar en ti Mi vida es un martirio, ¿por qué no estás junto a mí? Tu engaño y tu partida lastimó mi corazón Pero en mi mente está tu sonrisa, ¿saben o no? Yo te sigo amando, yo no puedo más En el amor a veces ganas, a veces pierdes como yo Yo te sigo amando, yo no puedo más En el amor a veces ganas, a veces pierdes como yo Yo te sigo amando, yo no puedo más En el amor a veces ganas, a veces pierdes como yo Yo te sigo amando, yo no puedo más En el amor a veces ganas, a veces pierdes como yo Así, así, así Miguelito, producciones La gente chicleño, en la esquina Derritura y certeza Los miles Y levante la mano, la mano mas arriba Como el bolkommenero Y yo salgo a él Yo te sigo amando, yo no puedo más